¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, desde Arenas de Cabrales, cuidado, un puerto de tercera, dos de segunda, Higitus Calandi. El de primera a subir a Sotres, que es una subida considerable con Jito. ¿Conjito o Conjito? Jito, ¿no? Jito, Jito. El de primera a Sotres, Conjito, que son 20 kilómetros por centaje medio del 6%. Y si no recuerdo mal, hay kilómetros con pendiente media del 15. Bueno, empieza el puerto. Primer puerto de tercera categoría. Yo ya no sé si fiarme o no fiarme. Para que os hagáis una idea, os voy a ir explicando un poco la ruta. Tenemos Arenas de Cabrales como campo base, ¿vale? De ahí hemos bajado a buscar este puerto de tercera categoría. Pero vamos a ir dando minirrutas circulares en torno a Arenas. Ahora volvemos a Arenas, empalmamos con otros dos puertos, en el que vamos a volver a pasar por Arenas. Y luego ya, la última vez que toquemos el pueblo, vamos a subir hasta Sotres. De Sotres, Jito. Pero esa es la última subida. Como os decía antes, son 18 kilómetros. Casi a un 6% de pendiente media. Y aquí la gente, en la primera subida del día, se está dando una lija interesante. Les voy a decir una cosa. Si este primera subida es de tercera categoría, no me quiero imaginar lo que nos espera. Con rampas del 10%. Vamos a empalmar el primer puerto que acabamos de dejar con el segundo. Rumbo a Arangas. Estamos en torno a 14 kilómetros de Arenas. Empezamos a subir, llegamos a Arangas y caemos a Arenas. A partir de ahí nos espera Pandiello. Volvemos a Arenas. Y Sotres. Bueno, ya empezamos. Ya llegamos a ese segundo puerto, que os decía de tercera. Empieza con una rampa al 11%. Te da un descanso. Y ahí tenemos, yo calculo que kilómetro y medio, dos kilómetros para subir. Primero plato del día, terminado. Los dos puertos de tercera. La bajada nos ha llevado de nuevo a Arenas. Ahora vamos. Camino de Pandiello, que es la subida. Es el puerto de segunda categoría. Me acaba de dar por mirar un poco la altimetría en 39x28, altimetrías.com. Pandiello son 4,4 kilómetros al 7,7% de media. Con rampas del 14, del 15 y del 17. ¿Quién me habrá mandado a mí meterme en este unbolano? ¿Quién me habrá mandado a mí meterme en este unbolano? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 16 y 17... Yo creo que esto es más del 17, fijo. 21%, 18... 20... 20... 21. 23. 22. 23. 23. 84. 45. 26. segundo plato del día finiquitado también estamos en ortiguero a 9 kilómetros de arenas de cabrales vamos hacia arenas y luego nos quedaría el postre que subir las otras con el hit dejamos arenas atrás tenemos por delante algo más de 18 kilómetros 39 por 28 altimetrías puntocom es donde hemos mirado la altimetría de este puerto ya os digo algo más de 18 kilómetros 7 por ciento de desnivel de pendiente media los seis primeros son asequibles y luego desde concebos vamos a llegar a concebos desde concebos al hito son 14 kilómetros al 7 y medio y e y 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 Poncebos, los 6 kilómetros que nos daban algo de margen, se convierte ahora en una subida incesante durante 14. 11 kilómetros para Sotres, a partir de ahí los 3 del Jitu, pero antes a pegarse allí con las cuestas. Kilómetro 8, 9 de la subida, primeras rampas al 12, 13, te da cierto descanso, ¿vale? Seguimos entre la alta montaña. Kilómetro 10, estamos en un 13, venimos de 17, yo qué sé, yo ni miro ya, nada más que nada porque no puedo mirar. La panda por ahí sobreviviendo, lo mejor que se fue el sol. Llegamos a Tiel, eso no sé si es bueno o malo. Digo, me baja, es bueno porque ya quitamos kilómetros. En realidad es malo porque ahora que llevamos un par de ellos descansando, creo que se acerca a lo duro. Cuidado, eh, cuidado. 1.500 de desnivel llevamos acumulados. El ingeniero que diseñó esta ruta. Estamos a 4 kilómetros de Sotris, a 7 en teoría de coronar el Jitu. Cuando subes al 10% y te parece que no estás subiendo, cuidado, eh. Cuando descansas al 10%, os podéis hacer una idea de lo que llevamos en las piernas. No decía entre las piernas, no, en las piernas. Menos de un kilómetro pasó 3 y pinta fatal esto. 14%. 14%. ¡Madre mía! Los que van por detrás van a flipar. ¡Vamos! 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 Hay rampas del 21, del 19, del 17, estamos en torno a 920 metros de altitud y tenemos que subir a 1.300 metros con lo cual en 3 kilómetros 400 metros al lío. ¡Vamos! Ah no, igual queda subir ahí un poco más Mierda, aquí estaba viendo coches Y pensaba que era eso Pero me pareció ver a uno que seguía Bueno, de todas formas Estamos a menos de un kilómetro para coronar el Jitu Llevamos más de 2.000 metros acumulados Tengo los lumbares Coronados 2.107 metros acumulados Estamos en el aparcamiento del Jitu de Scarabni Hace frío, abajo hacía calor, ahora hace frío Se ha metido la nube y está complicado Me despido con ella El paraíso Voy a intentar grabar la bajada Pero os dejo ya Hasta el próximo vídeo, espero que la hayáis disfrutado No sé si bajando se va a apreciar Todo lo que subimos Pero seguro que vamos a Disfrutar de unas imágenes espectaculares Adiós No sé si bajando se va a apreciar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.